Para Vélez Arfiel, el celo termina siendo un celo que le da un punto. No es positivo, por supuesto, porque el equipo de Felipe iba por el triunfo, pero es una igualdad que le permite seguir escapándose, con menos fechas por disputarse, y con otros equipos, como su propio adversario de esta noche, que estaba todavía más complicado. Complicado Calelo para salir, con la cha de sábato para Diego Zavala, y el uruguayo que no podía con César Rigamonti. Quilme buscando recuperarse de tres caídas en fila, Delgadillo. Por afuera, al centro, Mariano Pavone, el tanque que iba a tener algunas posibilidades. Bien por Rigamonti. Nos iremos al segundo tiempo, Vélez venía a superar a Leandro Benialen por la Copa Argentina, Matías Vargas, Diego Zavala al centro, el tanque Pavone desvía, y bien por Rigamonti, el ex arquero deportivo de Vélez San Francisco de Córdoba, Iván Fiel. Duro choque entre Fabián Cubero y Lucas Carrizo. El de Vélez queda en el piso, tomándose el rostro. Mirá, claro, cuando cayó lo pisó, ¿no? Sangre en la boca del capitán de Vélez Arfiel. Dificultades para Poroto. Vargas a domicilio con Zavala. Pasó cerca, hace gol esa bala, ¿eh? Se me dio con pista con gol, te digo. Matías Vargas. Filtra para Maxi Romero. Pavone, Pavone, Pavone. Rigamonti, Rigamonti, Rigamonti. La cara de preocupación de Omar De Felipe. Poroto Cubero, Fabricio Albarenga. Le va a quedar a Diego Zavala. Ahí está. ¡Derechazo! Buena respuesta de Rigamonti. Fue empate sin goles entre el equipo de De Felipe y el de Cristian Díaz. No lo podía querer Zavala, que hace muchos goles apareciendo siempre a buscar la pelota por el segundo palo. Viene el centro de un lado y él aparece del otro para compartir.